Si nos tuviera que contar algo más interno del libro y de qué se trata, o qué le dejó a usted todo este trabajo, ¿qué nos podría contar? Bueno, en realidad este no es el primer libro que voy sacando, ya he sacado, este es el segundo, y seguirá la serie, porque bueno, el objetivo es presentar toda una generación de investigadores que han producido ya un centenar de libros, yo me voy a dedicar a cuatro o cinco libros que considero los más destacados, que de algún modo significan una especie de síntesis, en esos cuatro o cinco libros se logran sintetizar el centenar de libros que han producido en estos últimos veinte años. Este es el segundo, entonces. Lo que deja, bueno, son muchísimas cosas que no podría reproducir en un corto tiempo, pero de todos modos hay una cosa muy importante, que creo que es la que uno podría hacer un primer hincapié, que es cómo Gramsci ve en la Primera Guerra Mundial una crisis, que es la crisis, una enorme contradicción en un plano ya muy elevado de la sociedad contemporánea, y ese plano elevado es nada más que el mundo, el lobo terrestre, una contradicción que atraviesa al mundo, que es entre una economía que tiene una fuerza globalizante, que abarca precisamente, que tiene la capacidad de abarcar al mundo entero, y una política que está basada en estados nacionales, que se habían fundado antes del siglo XX, que ya, digamos, viene desde la etapa de la modernidad, antes de entrar en la sociedad contemporánea. Entonces, esa contradicción entre una economía de gran capacidad internacionalizante y una política que se sigue moviendo en los planos de los estados nacionales, es la que atraviesa, digamos, todo el siglo XX, y podríamos decir también los años que van del siglo XXI. Entonces, ahí aparece una pregunta, bueno, si los europeos pensaron en el último tercio del siglo XX, montar una unión europea, ya no el Estado italiano, el Estado francés, el Estado alemán, sino una articulación de naciones, llevando a la unión europea, ¿por qué nosotros no comenzamos a pensar seriamente en una unión de los países sudamericanos, en una unión política de los países sudamericanos, para poder realmente afrontar, tener fuerza como para afrontar los embates de esa economía altamente internacionalizada? Entonces, me parece que ahí la lección, en primera instancia, que podría el joven Gramsci darnos, es la posibilidad de pensar, ya no en los términos de argentinidad, o de peruanidad, o de bolivianidad, sino en términos de América Latina, o por lo menos de América del Sur. La verdad que nos encanta escucharlo, y sobre todo, bueno, de su experiencia, pero también de su forma de pensar. Los sociólogos siempre tienen una visión muy particular de la realidad. La verdad que le agradecemos estos minutos, nos quedaríamos todo el día conversando con usted, pero sabemos que los tiempos televisivos son así. Muchísimas, pero muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias Elizabeth, y gran saludo a la gente de Salto. Gracias.